Acaba de renovarse la presidencia en la Real Academia de Bellas Artes y estoy muy feliz porque ha sido elegida Eloisa Battenberg, una persona con un conocimiento profundo de su especialidad, pero también con experiencia en la dirección de museos, de instituciones. Creo que la Academia va a vivir un periodo excelente con Eloisa Battenberg al frente de nuestra institución.